Estamos con Gianluca Cabrera, el hombre de los bichos, que obtuvo otra victoria esta mañana. ¿Cómo andas, Gianluca? Buenos días, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien de bien. Otra victoria, partido difícil, ¿no? 5-4. Sí, un partido que arrancamos perdiendo 2-0, pero pudimos remontarlo. Encontramos nuestro juego otra vez, que es el juego asociado, como dije la semana pasada, y lo pudimos remontar. El nombre viene, el otro día lo transmitimos, el nombre de bicho les viene al pelo a ustedes. Son un equipo re bicho ustedes. Son un equipo bicho, sí, la verdad que a veces nos gusta arrancar perdiendo, como dicen, para remontarlo. No, pero aparte, cuando tienen que jugar lindo, juegan lindo, cuando tienen que embarrar el partido, lo embarran. Son un equipo muy bicho, muy bicho. Sí, ahí está el nombre, eso no caracteriza eso. El juego asociado y cuando hay que pelear, peleamos. Bueno, te vamos a dar el premio Sara, que en realidad era para Nahuel, el número 10. Nahuel, el apellido de Nahuel Rodríguez, ¿puede ser? Nahuel Rodríguez, compartilo con él, déle alguna cebadura a Nahuel, que el hombre no quiere hablar. Bien ganado, Gianluca, vamos arriba de los bichos. Vamos arriba de esto para toda la banda. Hoy, como dije, un partido lindo, fuimos a asociarnos. Nahuel se lleva las tres cervezas, que vamos a compartirla también, tratemos que comparta una también. Y la yerba también para toda la banda. Vamos arriba, que sigan los éxitos para los bichos.